hola masters como están yo soy Uli de Ulitronics y ya estoy de regreso ya me siento mejor me dio covid pero ya estamos de regreso al 100 o cuando menos eso parece bueno vamos a entrar en materia hoy les traigo el unboxing y review del nuevo cautín de gas de weller el modelo es el wl buk 75 que nos trae el empaque pues vamos a echarle un ojo al empaque primero trae una esponjita limpiadora en un botecito trae tres tipos de puntas y una como palita o reflejante térmico aquí lo vemos en la parte de atrás del empaque lo que incluye ya como lo hemos visto en otros empaques de weller ya ya traen un poquito más de arte en el empaque ya no se ve tan tan simple aquí nos muestran los tipos de punta los cuales podemos tener una punta muy delgadita una punta plana y la punta de destornillador de 2.4 milímetros este soldador yo usaba la versión anterior en la empresa en la que antes trabajaba aunque igual si me están viendo por ahí mis ex compañeros les mando un saludo este yo este lo usaba en la empresa donde trabajaba y la verdad era bueno usaba el modelo anterior que era el p2 kc nada más que antes venía en un estuche de plástico así muy muy elegante y éste ya viene un poquito más minimalista no bueno vamos a entrar en materia entonces lo primero va a ser sacarlo del empaque esperemos que no nos de la ira del empaque éste todavía viene con su empaque de plástico rígido no trae cartón que se desprenda pero pues no es ningún reto para nosotros sacarlo del empaque ok ya cortamos dos tramos del empaque ya lo podemos sacar de su caja aquí vemos igual el cartón las instrucciones que nos incluye todo el manual en tres diferentes idiomas fotos de ejemplos de cómo usar las puntas pero pues esto vamos a dejarlo de lado y ahora sí vamos a ver qué más viene tapón del soldador igualito al del modelo anterior nuestro bonito soldador o cautín de gas básicamente yo la única diferencia que le veo aquí me dice la máxima potencia que serían 75 watts eléctricos esto es para regular la intensidad de la flama o la temperatura este es el paso de gas y este es el inector igual que en el otro soldador lo que aquí hicieron es que pues realmente viéndolo lo hicieron más bonito aquí dice aquí dice en nuestro botoncito esponja limpiadora este soldador vamos a ver aquí en el instructivo cuánto dice que nos puede durar la flama instrucciones de uso en español aquí está advertencia advertencia de seguridad tipo de gas secuencia de ignición si aquí en trabajo continuo podría podría durar de 30 minutos a una hora y eso pues es dependiendo de la cantidad de flama que nosotros manejemos vamos a cargar el gas estos se cargan con el cartucho de gas boca abajo vamos a aplicarlo y vamos a esperar hasta que lo empiece a regurgitar si observamos aquí ya lo empezó a regurgitar para usarlos luego luego dicen los instructivos que debe uno de esperar un cierto tiempo o calentar el gas así con las manos haciéndole un tipo de chocolatito así como el que hacen las mamás mexicanas ya con eso es más que suficiente voy a tomar soldadura ok ya había prendido le voy a subir todo el calor si observan aquí se ve un puntito rojo que es por donde sale el calor de la del aire donde sale el aire caliente que calienta la punta si miren prácticamente lo acabamos de prender y ya está listo para soldar si vamos a tomar esta pequeña plaquita de un proyecto que estoy haciendo aquí veamos como solda voy a tratar de hacer un poquito de zoom para que ustedes lo aprecien caliento, aplico soldadura caliento, aplico soldadura y esta es de las funciones que podemos tener con este soldador de gas la verdad a diferencia del modelo anterior a diferencia del modelo anterior este es mucho más silencioso vamos a ver que otras opciones tenemos que son la punta de aire caliente para soldar o desoldar componentes cerrar tubos termocontractiles y la punta de flama si y nuestra esponja limpiadora pues bueno masters la verdad es un soldador se siente exactamente igual al anterior solo la gran diferencia es que este no se escucha tanto cuando esta este funcionando vamos a cambiarle la punta sacamos la punta de aquí el porta puntas sacamos el porta puntas ahí lo tenemos aquí estoy usando mi mantel porque esto esta caliente y esta es la punta de aire caliente si nada mas lo levanto lo pongo boca abajo acomodo esto y aprieto igual volvemos a abrir el gas y como observamos ahí ya se ve que esta calentándose lo voy a dejar a la mitad del rango mas o menos unos 40 watts o algo así aquí voy a aplicarle aire caliente a esta soldadura pero para que ustedes la vean voy a acercarme y aquí observamos como la soldadura se empieza a derretir si este tipo de punta pues nos sirve también para cerrar tubos termocontractiles aplicando calor como observan ya redujo su tamaño este tubo esta herramienta pues es muy útil y práctica para cuando estamos trabajando este que empalmamos un cable y lo cerramos para no traer una pistola de aire caliente trae un accesorio que se monta sobre la boquilla de aire caliente que es este que este es un reflector de calor para poder engarzar todo el tubo de una sola pasada este nada se mete aquí a presión ahorita no lo voy a meter porque esta un poco caliente esto ya vimos la punta de soldar que es la punta gruesa que trae este este cautín de gas por default y ya vimos nuestra boquilla de aire caliente si las siguientes dos accesorios o puntas que trae esta un poco caliente son la punta de soplete aquí estoy son la punta de soplete esto lo estoy haciendo ahorita rápido con la cuestión de que esto está caliente esta parte de aquí vamos a ver la punta de soplete igual dejo mi temperatura a la mitad dejo aquí mi temperatura a la mitad y abrimos el gas le damos ignición y ahí ustedes alcanzan a ver la flama de la temperatura esta para que nos sirve pues si queremos quemar una cuerda para cerrarla lo podemos hacer podemos inclusive llegar a soldar tubo de de cobre de media pulgada si de un tubo de pared delgada o quizás hasta uno de pared gruesa como el de gas yo lo he usado en tubos de pared delgada como el tubo de agua si el tubo más grueso nunca lo he soldado con este no lo he intentado pero yo supongo que si se ha de poder hacer aquí lo trato de sacar con cuidado y ya por último tengo la punta de corte que esta nos sirve para cortar cosas de plástico como unicel o algo así esta por el momento no tengo nada que pueda llegar a cortar pero para esto nos sirve este tipo de cuchillas bueno masters pues esto es todo por este video les mando un saludo un abrazo ya estamos de regreso y nos vemos en el próximo video en el próximo video